¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. ¡Ay! Que hoy venimos con otra cosa, algo que adoro en esta vida, que son los labiales fijos. Yo, desgraciadamente, ya hace tiempo que dejé de usar otro tipo de labiales. Bueno, sí que los uso, pero para grabar vídeos como este. Si no, en mi día a día, como soy una besucona y una cariñosona y tengo gatos y tengo bebé, uso labiales fijos. Así que como he sacado unos nuevos que me interesan mucho, pues tenía que venir a contarnos que me he comprado unos cuantos y contaros de qué va y qué me parece, ¿vale? Bueno, han llegado estos labiales de Maybelline que se llaman Superstay Vinyl Ink. Vale, han llegado a España en siete tonos diferentes y tienen un precio entre 10-12 euros. Bueno, ya sabéis que luego hay ofertas ETC, pero tienen un precio bueno. Bueno, ¿qué os tengo que contar? Pues que la marca ha sacado estos labiales para vendernos un labial efecto vinilo, o sea, sé, con brillo, pero con brillo, con un color cubriente, brillante, y que tenga una duración fija. ¿Qué nos prometen? Nos prometen 16 horas de duración. 16 horas de duración de máximo color y máximo brillo. Esa es la promesa. Menuda promesa, ¿eh, amigas? Entonces, tienen fórmula en tinta líquida, que es muy fácil de aplicar. ¿Y qué pasa? Pues que es algo muy difícil que otras marcas ya han intentado hacer. Por ejemplo, me acuerdo que L'Oreal sacó unos brillos, brillos, sí, más o menos, ese tipo de producto que es rollo un brillo de labios, de larga duración. Pero para mí, yo me lo compré en rojo porque siempre, yo siempre que compro un pintalabios nuevo de cualquier gama, cojo un rojo, que me parece algo muy exigente. Y si el rojo no funciona, mal vamos. Pues me compré el rojo del que os comenté L'Oreal y la verdad que para mí fue un no. Seguramente esté bien en otros tonos. Pero no. Entonces, esto nos trae hasta aquí. Os voy a enseñar. Este es el packaging. Aquí tenemos... Yo tengo cinco tonos, como podéis ver. Mirad. A ver, que nos saque. Están muy chulos, son cuadrados, todos monocolor, del color que representa el pintalabios que vamos a usar. Y pone ahí, vinil o vinil, de vinilo. Bueno. Luego, ¿qué llevan? Llevan el aplicador, que si lo podéis ver, la verdad es que es muy cómodo. Es muy fácil porque yo me imagino que ya habéis probado labiales, que muy bien, pero el aplicador, una basura. Pues este funciona muy cómodo. O sea, yo no he necesitado en ningún momento, con ninguno de los colores, ayuda extra de un pincel, ni otra movida, ni tener que corregir. Porque no, me parece súper preciso. Así que estoy muy contenta en ese sentido. A mí me parecen bonitos, visualmente. Están curiosos. Lo que pasa que algunos colores están mejor representados que otros, pero bueno, están bastante bien. En cuanto al modo de uso, tiene dos cosas que son súper importantes. Eso os lo tengo que dejar ya claro. La primera que nos comentan es que antes de usarlo, hay que agitar. Porque parece ser que los componentes se disgregarán por ahí, se separarán, y hay que volver a ponerlos al sitio. Así que antes de poneroslo, vale. Eso, el principio. Y el final, saltándome todo lo de en medio, es que cuando acabamos de pintarnos los labios como queremos, hay que esperar a secar. Así que, no seamos ansias vivas y estemos diciendo, esto transfiere, esto transfiere, a ver, a ver, no. Esperaros a que se seque. Dadle un tiempo. Yo siempre suelo hacer otras cosas. Me acabo de peinar, me acabo de vestir, otras cosas, hasta que me voy a ir. Y entonces digo, vale, esto ya está perfectamente seco. Y ya estoy tranquila. En cuanto a estos labiales, los podéis usar con o sin lápiz para delinear. ¿Por qué digo esto? Porque son unos labiales que a mí no me han migrado. Entonces, si yo me pongo cualquier tono, me delineo con el pincel que llevan, y a mí no se me va por las rayitas de la piel, eso significa que se queda una fórmula totalmente ahí fija y compactada, y a mí no me molesta el no llevar lápiz si tengo más prisa, o si no quiero pararme, o si quiero un efecto más natural. Sí que es verdad que hay tonos, no los tengo todos, pero por ejemplo el rojo rojo, que luego os enseñaré. Si lo ayudáis de un empujoncito de haceros el contorno con lápiz rojo, si luego ponemos encima esto, pues le habremos dado una base un poquito más fuerte y el labial será más intenso. Así que, ¿por qué? Porque algunos pueden ser un poquito translúcidos, un poquito, no es un brillo transparente, ¿vale? Tiene mucha pigmentación, pero pueden ser un poquito translúcidos. Así que la ayudita esta de pasarnos el lápiz está bien. Yo, de todas maneras, ahora mismo llevo puesto uno de ellos, y como es un color, es el nude, nude más clásico que tienen en la gama, yo no me he puesto nada, me lo he puesto rapidito, cómodo y bien. Transfieren, pues vamos a ver. Pues, ha dejado ahí como una mini raya adentro, que es la que me queda por secar, porque me lo he puesto justo antes, o sea, me lo acabo de aplicar justo antes de empezar a grabar. Pero no, es bastante curioso que para ser un brillo, transferir, transferir, muy poquito. Para mí lo importante en los labiales fijos es que se vayan dignamente. Y con ello quiero decir, es que hay algunos que son larga duración y nos los venden como fijos, y luego besamos a alguien y le manchamos, de repente tenemos por ahí un afer amoroso y acabamos que parece que vamos a matar a Batman porque somos el Joker. Bueno, a mí esas cosas son las que no me gustan. Entonces, para mí lo importante es la dignidad. No me importa que me dure menos y lo tenga que retocar, si cuando se me va no estoy fastidiando a nadie o no se me cae a pedazos, que esa es la otra. He tenido labiales fijos que se me desconchan y parece que no sé, que me faltan trozos. No me gusta nada, eso me voy a nerviosa. Así que de momento sí que os puedo decir que con estos no me ha ocurrido. Estoy bastante tranquila y estoy bastante contenta. Ese es el por qué tengo 5 de los 7 que han sacado. Bueno, vamos a ver. Os voy a enseñar mis labiales. Voy a ir poniendo vídeos de mí haciendo el pavo para que los veáis en mí con más o menos el maquillaje que llevo y cómo me quedan. Así que nada, yo os voy comentando y me vais a ir viendo. No os riáis mucho de mí, gracias. Bueno, el primero es el número 10, que es el Lipi. Que el Lipi la verdad es que es un tono bastante curioso porque es de estos tonos que son entre amarronado con un poco de subtono rosita que lo hace más cremoso y lo hace más fácil para que nos quede bien a más tipos de pieles. Es bastante curiosón. Es potente, pero... ¡Uy! Dios, que perdemos algo. Es potente, pero no es un labial que sea difícil de llevar. Es bastante fácil por el tono que tiene y yo me lo he estado poniendo como súper normal, súper fácil y súper en cualquier ocasión. Así que, genial. Luego, otro, el Pichi, que es el número 15. Bueno, el Pichi. Pichi, Pichi. Es porque es un tono nude, pero es amelocotonado. Me parece una monada. Es de esos colores que le levantan el día a cualquiera y que creo que le quedan bien a cualquiera porque hasta yo que soy blanquita, blanquita, me queda guay. Si eres morena te va a quedar súper gracioso. Si tienes un tono... Es que no sé. Yo creo que es de esos colores que te dan alegría, te dan felicidad. Y es un nude, pero con un semitono por ahí que hace que estés más viva, más divertida. Es otra historia. A mí me gusta mucho el Pichi y es de los que más uso. O sea, que el número 15. El siguiente es el número 20, que es el Koi. Ojo, cuidado con el Koi. Que yo había visto fotos en internet y el Koi me lo vendían como si fuera un rosita romántico. Y no es así. Es un color más malva. No tiene nada que ver. Cuando fui a la tienda y vi el envase, digo, esto no parece. Efectivamente, es que es un color más amoratado. Que queda bonito. Y que, ojo, es de los que mejor duración tienen en mí. Pero, ostras, no se parecen nada a las fotos que yo había visto. Así que, ojo, cuidado con las fotos por internet. Ir a probarlo vosotras mismas, por favor. O vosotros. O vosotres. Bueno, el número 25, que es, bueno, como no. El red hot. Que es el rojo, rojo, rojo brillante. Hiper divertido, hiper guachi. Pues, el red hot luego os enseñaré. Porque con él hice la prueba de si me dura o no me dura 16 horas. Y la verdad es que es un color muy vivo, vibrante, bonito. Sí que es verdad que es un poco traslúcido. Entonces, pues, bueno. Pero es bonito. A mí me gusta. Y eso siempre queda bien y levanta un muerto. Y el último es el que llevo puesto yo hoy. Pero, bueno, os lo enseño porque así tenemos los cinco swatches y los cinco... Los cinco vídeos con la misma luz es el que yo he puesto durante el vídeo también. Que es el color número 35 y es el chiqui. El chiqui es el nude, nude clásico. Es un marrón nude, clarito, que sienta bien, es bonito. Y que te va a venir bien en infinidad de ocasiones. En mi caso, pues, más me vale ponerme un buen maquillaje de ojos un poco marcado. Porque si no, pues, claramente con lo blanquita que soy, con un nude, pues, voy a parecer un fantasmico. Pero, yo creo que maquillada así me sienta guay. O por lo menos yo me siento guapa. ¡Qué leches! Luego, pues, tenéis que tener en cuenta que son labiales que se les puede dar dos capas. Como bien os he dicho, son un poco traslúcidos. Entonces, podemos hacer una capa y luego construir otra encima una vez ha secado un poquito. Un poquito, tampoco hace falta que esperemos todo el tiempo de secado normal, ¿vale? Y no hay problema. Porque no es de esos colores que dices ¡Ay, Dios! Que es que me he puesto otra capa y ya le he liado y se me ha embarrado todo. No, podemos darle más para darle más intensidad. Entonces, diríamos que tiene un color modulable. Está claro que lo que nos anuncian es H o B, pero al final siempre cuando estiras una fórmula estas de brillo, vinílicas, pierden un poquito. Entonces, pues, tú si vas depositando y le das dos capitas, se queda divino. Bueno, la duración me aguanta 16 horas. Os vais a reír de las fotos tan horribles que voy a poner. Pero es lo que hay. Lo siento mucho. Bueno, la primera foto que os enseño soy yo con el labial recién puesto, porque me iba a trabajar y me lo puse de buena mañana. Así que me lo puse, me hice esta foto, llevo el rojo, el 25, el red hot, y me lo puse con... ¡Ay, que no me sale todo el rato! Con el labio delineado en rojo, pero bueno, vamos, el color es el que es. Así, con dos pasadas de labial, y me fui a vivir la vida. He estado fuera de casa muchas horas, he hecho de todo. Me he lavado los dientes dos veces por en medio, he comido varias veces, he bebido, he besado, y lo siento, pero he fumado. Sí, soy fumadora. Y bueno, y ahora os voy a enseñar la foto de 16 horas después, que fue ya cuando me tenía que ir a dormir, y dije, ya, Tamara, cariño, desmaquillate. ¿Qué es esta? ¿Queda labial? Sí. ¿Se ha ido un poco? Claro que se ha ido, no tiene la intensidad que tenía. Pero sí que queda, y es lo que os digo, es digno. Se va dignamente. Entonces, a mí no me molesta. Si se va así, no se va a ningún lado, no se ha desparramado, mi labio está en el sitio, está coloreado, ha perdido intensidad, ha perdido brillo, pero está guay. Claro, podría haberlo retocado sin problema ninguno, porque es lo mejor que tienen estos labiales, que los de otras gamas, que son a lo mejor más duraderos e intactos, no se pueden retocar. Porque si los retocas, eso es un mar de guarrada y pelotillas. En este caso, lo podría haber retocado y se hubiera quedado perfecto. Así que, por mí, el test de las 16 horas lo ha pasado muy bien, por lo menos en este tono. Sí que os tengo que decir que, bueno, ojo, que no existen milagros para aquellas que os chupáis los labios y os los mordéis. Porque sé que ocurren muchas veces y eso hace que los perdáis. Da igual que sea el Super Stable y Link que el Sun Sun Korda, que al final se os va. Yo lo siento, es así. Y bueno, al final, en conclusiones, para mí ha sido una compra muy positiva, porque me parece que está muy bien de precio y tiene cosas muy buenas. O sea, es eso, se pueden retocar si que se apelmacen, la duración es buena, los colores que han sacado solo son siete. Quiero más colores, eso es un punto negativo. Más colores, sé que van a venir más, sé que en Estados Unidos hay más, así que no hay problema. Y bueno, por fin, tenemos un pintaladios fijo, de muy larga duración, que prácticamente no transfiere y que mantiene brillo, que tiene un brillo, que no es un mate, porque todo lo que hemos tenido son mates y más mates. No son apagados. Entonces, pues yo le agradezco un montón. A ver, la parte negativa, pues que a lo mejor no tienen la duración con esa intensidad brutal que tienen los de la misma casa, Maybelline, los Super Stable Matte Ink. Aquellos tienen una intensidad que te mueres. Pero también es verdad que aquellos, ojo cuidado, depende de el color que sea y cuánto pigmento tenga, si te los puedes retocar o no, porque llega un momento que te los embarras, que es una guarrería. Ahora, yo los adoro, ¿eh? Y a mí me duran brutales. Pero es otro rollo. Son más mates. Y pueden transferir un pelín, pero es muy poca cosa. No le veo yo y además es lo típico que a lo mejor haces así y cuando ya lo haces la segunda vez ya no hay nada más. Entonces, no sé, no me molesta en exceso. O sea, los puntos negativos son un poco chorras. Me han gustado mucho. Me han gustado mucho. Quiero más, quiero probar más. Me da más miedo los colores más oscuros porque tengo más miedo a que parcheen más o que haya que retocar o meterle más pasadas y me da un poco de pereza. Pero bueno, todo será seguir probando. Y eso, estoy muy contenta. Yo animo a Maybelline a que sigan haciendo estas cositas porque la verdad que están sacando por lo menos cosas que a mí y al populacho en general nos funcionan muy bien. Y nos hacen la vida más cómoda. Aunque sí que es verdad que siempre pegajosean un poquito. Pero bueno, no tanto y al final te acostumbras. Y la última cosa que os quería decir que se me olvidaba. Bueno, los labios no se resecan tanto como con otros labiales fijos. Son más suaves, los notas más livianos, no se tacartonan tanto y el labio no sufre tanto. Así que yo, en mi humilde experiencia, que los puedo gastar tranquilamente, lo único que hago es que por la noche antes de dormir me pongo mi cacao o bálsamo labial y por el día me pongo lo que me apetece. Cuando me pongo esto, mis labios no sufren. Así que, genial. Y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ya os he contado 6.000 cosas. Y quiero que me contéis si os gustan, si los habéis probado, qué os parecen, si os encantan los labiales fijos, cuáles son vuestros favoritos. Pues todas las cosas que me encantan a mí que me contéis. Y nada, que os quiero mucho y os mando muchos, muchos, muchos besitos. ¡Chao!